Siempre recordarán las imágenes que les mostrábamos hace tan solo unos días, unas imágenes que generaban incertidumbre, cierto temor a la población, a los vecinos de Telde, porque se encontraban con una mujer que deambulaba por la calle así, vestida con una bata de hospital, al parecer con manchas de sangre en ella. Nosotros, este programa, hablaba y localizaba al hijo de esa mujer, Alexander, 22 años, y nos confesaba que su madre realmente necesita ayuda y tiene problemas serios. Venimos a esta telde tras la pista de una misteriosa mujer que ha sido vista varios días de esta semana merodeando por esta zona de los juzgados, uno de los cuales ataviada tan solo con la bata de un hospital, con restos de vías en los brazos y también de sangre. Y es que al parecer, en el servicio de urgencias canario estarían acostumbrados a sus falsas llamadas de socorro. Están cansados porque llevan años soportándola. Hicimos un escrito y estuvo tres meses y así salió. Bueno, yo me he tenido que marchar a dormir a casa de mi madre, porque la señora no deja descansar. Continúas amenazas, denuncias y así todos los días. Lo que yo me encuentro en el portal es que tengo una papelera para que tiren a la basura y ella le pega patada y la tira y se me y se caga. Empezó todo esto cuando yo tenía 18 años, 18 y 19 años. Me llamó poniendo mensajes en WhatsApp muy extraños, que había alguien en casa, que había alguien en casa y claro, fui para la vivienda y lo que me encontré era todo reventado, cristales en el suelo, ella en una esquina, nerviosa y demás. Voy al hospital insular a pedir los informes médicos de mi madre, que es lo que me pide el abogado, para poder incapacitarla y me dicen que no, que yo no puedo pedir esos informes. Pues hoy damos la bienvenida a Alexander, hijo de esta mujer. Bienvenido Alexander, gracias por estar con nosotros y también saludamos a Cristian Tacoronte, es abogado. Vamos a intentar darle alguna ayuda, sobre todo asesorarle de alguna manera para ver qué puede hacer con su madre. Si quieren retirarse la mascarilla, muchísimas gracias a los dos. Alexander, buenas tardes, bienvenido. Me contabas que tu madre tiene 53 años y que hace más o menos cuatro años comenzaron ya los problemas serios, ¿no?, con ella. Sí, correcto. Bueno, la primera vez que le pasó, pues yo no me encontraba en el domicilio, pero me mandaba WhatsApp muy extraño, diciéndome que veía sombras, que había alguien en la casa, que estaba mi abuelo allí, que mi abuelo ya ha fallecido desde 2009. Pues me aproximé a la casa y me encontré que ella había roto todo y estaba atemorizada en una esquina. Pues se llamó a los servicios de emergencia, a la ambulancia y policía. La ingresaron en el área de psiquiatría, en el hospital insular. Me dicen que le mandaron un tratamiento y demás. Estuvo como tres semanitas. Volvió a salir de nuevo. Yo me tuve que ir del domicilio porque le decía que se tomara la medicación y me sacaba cuchillos a mí mismo. A mí, iba por mí con cuchillos. Entonces, lógicamente, me tuve que ir. Seguí intentando ayudarla como medianamente podía. Desde fuera iba a visitarla, a ver cómo estaba y demás. Después intentó mirarse por la ventana. Me llamaron los vecinos, me llamaron todos. Acudí allí con la policía y demás, que ya estaba en el lugar. Pero anteriormente a esa fecha, ¿cómo era la vida de tu madre? Bueno, la vida de mi madre era, como siempre, estar conmigo allí y demás. ¿Porque tú eres su único hijo? No, yo tengo mi hermana, que es mayor que yo. Lo que pasa es que no puede estar aquí hoy, porque tiene también un niño y tiene que atender a su hijo. Pero ustedes vivían, entiendo, en un principio, los tres juntos en esa vivienda, ¿no? Mi hermana se fue mucho antes que yo, por sus circunstancias, hizo su vida, como todo el mundo hace su vida. Y posteriormente, después de esto, pues yo empecé a rehacer mi vida. Y ella vivía sola en esa vivienda. Ella vive sola en esa vivienda. Bueno, ahora actualmente ella dejó, por lo que me comentan los vecinos, que saben más que yo, porque yo, lógicamente, me tengo que ocupar de mi hija. Tiene, se metió allí a una persona, tiene 18 años. ¿Ella ha metido a vivir con ella, una persona de 18 años? Correcto. Según lo comentó los vecinos, llevaba un tiempo allí, esa persona llevaba allí, llevaba quedándose a dormir un tiempo. Entonces yo, buscando a mi madre, porque me habían dicho que hacía una semana que no la veían por allí y demás, pues yo acudí por allí porque me estaban llamando los vecinos, de que había personas allí tirando los objetos personales de mi madre. Evidentemente era así, porque llegué allí, estaba en el container de la basura, estaban sillones, cuadros y demás. Con lo cual, documentación mía que tampoco parecía y demás, pero que eso ahora mismo es lo de menos. Yo lo que estoy buscando es un poco de ayuda, porque es que no sé qué hacer, me encuentro con las manos atadas. Pues por eso está con nosotros hoy, Cristian, porque tú realmente lo que quieres es que tu madre siga esa medicación, lograr incapacitarla para que esté perfectamente atendida. En un centro, que es donde tiene que estar tu madre, porque nos aseguras que ella no es consciente de la realidad que está viviendo. Ella es consciente... ¿Por momentos? Por momentos. Por momentos. Cristian, ¿qué puede hacer este joven? Buenas tardes. Fuera de cámaras estuve brevemente hablando con él. Al parecer, su madre, Alexander, los parientes más cercanos son tanto usted como su hermana. Correcto. Económicamente, no tienen la posibilidad de afrontar el coste que supone contratar un abogado, ¿cierto? Correcto. Y me comentó que solicitó justicia gratuita y que le dieron cita para diciembre. Claro, como comentó anteriormente, el procedimiento adecuado para un poco solventar este problema es la incapacitación judicial. No obstante, habida cuenta de ese tiempo que no dispone, porque puede suceder cualquier cosa de aquí a diciembre, existe la posibilidad de que traslade esta situación vía denuncia a Fiscalía. La Fiscalía puede iniciar este procedimiento de oficio y, en el curso del procedimiento, designarle a su madre un defensor judicial que se encargará de defender sus intereses. En concreto, ¿qué tiene que denunciar? ¿Qué base tiene que tener esa denuncia? ¿Qué tiene que argumentar él en ella? Pues los sucesos que está describiendo, que son sucesos aparentemente graves. Pues, desconozco si tiene reconocida alguna patología a nivel médico. Bueno, la última vez que estaba en el hospital insular y demás, que fue la semana pasada, no, la anterior, que yo estuve por ahí buscándola por todos lados, pues me la encontré allí. Y, acto seguido, como esa persona se llevó la llave de la vivienda, pues yo tuve que acceder a la vivienda de mi madre para que no se quedara en la calle. Y demás, pues, la policía la trasladó al centro de salud. Y del centro de salud la trasladaron al hospital insular. Yo exigí que la viera un psiquiatra en el hospital insular y que no le dieran alta voluntaria, porque, por lo que me cuentan médicos y demás de allí, ella pide la alta voluntaria y se va, o la ambulancia la deja allí y se va. O sea, lo usa como servicio de taxi, prácticamente por lo que me han dicho los técnicos de ambulancia. Aparte, los taxistas que ya no la llevan, porque se orina, no les paga, etc. Tiene a los vecinos que a las 3, las 4 de la mañana les manda ambulancia diciendo que se pegó fuego, que esto, que lo otro. O sea, tiene a los vecinos mal, soy consciente, pero yo actualmente estoy en esta situación. Estoy intentando mover en la medida de lo posible. Y estarás desesperado porque para ti, que eres su hijo, no te gusta ver a tu madre así. Claro que no me gusta. Me ha mostrado imágenes de tu madre caminando por la calle con una bata de hospital. Usted se cree que a mí me gusta ver a mi madre en esta situación. Entiendo que no y por eso estás aquí. Es mi madre, me duele, pero es que necesitas ayuda y yo no puedo hacer más nada. Vamos a preguntarle. Tengo la documentación, he pedido firmas en el bloque y he amenazado con prender fuego el bloque y yo es que no puedo hacer más nada. Bueno, vamos a ver qué te dice Diego Villalón, es psicólogo. Gracias por estar con nosotros, señor Villalón. ¿Qué podemos decirle a este hijo? Es muy joven, tiene 22 años, está viviendo también en primera persona los problemas derivados en este caso de su madre, que es una persona que se ve que no está en sus plenas facultades mentales, porque no se toma la medicación, porque no lleva una vida, ahora mismo, entre comillas, normal. Está claro que tiene un problema y que tiene que ser atendida. ¿Qué puede hacer? Bueno, es que me puedo poner en su lugar y tiene que estar pasándolo muy mal, porque precisamente la que está planteando el problema es tu madre. Y entonces es esa parte de apoyo que necesitarías tener o que has necesitado tener durante todo este tiempo y no la has tenido. Entonces, empatizando contigo no tiene que ser fácil. Yo creo, por lo que he visto, por lo que veo, es lo que le podría estar pasando a tu madre, aunque habría que evaluarlo, es que tenga un trastorno delirante, de tipo persecutor y con contenido extravagante, que por eso es la confusión que genera, porque parece que no vive en una realidad. Ahí, si pudieras, si hubiera la posibilidad de poder hacer un peritaje psicológico y poder solicitar ayuda especializada para poder tutelar esto y que la mujer reciba el tratamiento que necesita, sería lo obvio. Claro, pero ¿cómo se acerca un hijo a una madre para pedirle que se realice, que se someta a ese peritaje, si ni siquiera le hace caso? Si incluso él ha llegado a tener por su vida, su propia madre le ha amenazado. Claro, claro, es que ahí lo primero es, por ejemplo, romper con la cosa de que, con el sentimiento de es mi madre, ¿no? Detrás de esa mujer, de esa madre, detrás de ese rol de madre hay una persona, una persona que está enferma y que necesita ayuda. Entonces, lo primero para que él no sufra mucho es, sobre todo, romper con ese rol de madre, que es muy difícil, pero hay que hacerlo, ¿sabes? Para no personalizar todo lo que ella pueda decir y que él no pueda sentirse, pues personalizar todo lo que ella pueda estar diciendo, que seguramente que habrá momentos en los que te diga cosas como muy dolorosas, ¿no? Es un poquito abstraerse y disociarse un poquito, que sé que es muy difícil, pero a veces hay que hacerlo porque, claro, todo lo que venga de una persona me puede doler, pero si viene de tu madre, pues evidentemente te va a doler más. Pero te va a doler más si tú crees que la que te está hablando es tu madre y realmente la que te está hablando a partir de ahí es la enfermedad. Y eso es una cosa que sí tendrías que tener en cuenta a la hora de dirigirte a ella. La psicóloga, el psiquiatra, perdón, la última vez que la ingresaron, que la llevó hace dos semanas, habló conmigo por teléfono cuando yo solicité que no le dieran alta voluntaria, lo que me dice que a causa del asma crónica, las circunstancias estas son a causa del asma crónica que tiene, que no le llega oxígeno al cerebro. Y para mí, para mi punto de vista, yo no soy médico, no soy tal, pero una persona que se tranca de pulmones no es capaz de mover un pie para sacar un cuchillo y menos por si tiene una hipose y tiene tal. Yo no soy médico, pero bajo mi punto de vista, ojo, yo creo que tiene algún problema psicológico. Y es mi madre y me duele, pero... Es que ya no solo es un peligro para ella, sino ya está siendo un peligro para la sociedad. Claro, claro. Es que precisamente que no le llegue oxígeno suficiente oxígeno al cerebro no quiere decir que no le llegue al resto del cuerpo, simplemente es que no le llegue oxígeno a las neuronas y por eso las neuronas no se pueden comunicar de manera efectiva. Entonces, ahí es cuando entramos en delirios, brotes psicóticos, pérdida de la realidad, ¿entiendes? Entonces, te entiendo, la verdad que sí, a veces es muy confuso. Y creo que estamos todos de acuerdo, Diego, en que esta mujer necesita estar atendida, necesita estar ingresada en un centro y medicada. Yo sé que algo quería puntualizar, Cristian, te acordaste que es abogado ya con nosotros, Cristian. Sí, yo quería decir que lo importante es conciliar la cuestión médica con la cuestión legal. Correcto. Por ello, comenté antes la importancia de iniciar un procedimiento judicial, porque actualmente a su madre se le presupone capacidad jurídica y capacidad de obrar. Es en esa capacidad de obrar donde posiblemente tenga problemas y para eso necesitamos acudir a este procedimiento de incapacitación judicial. Claro, pero pongamos que acude a la fiscalía, que presenta esa denuncia. ¿El proceso para incapacitar a su madre cuánto puede tardar? Pues, francamente, complicado decir dos meses, decir tres meses, porque dependerá de en qué juzgado caiga. No obstante, a lo largo del procedimiento sí se pueden tomar medidas, como por ejemplo, designarle a un defensor judicial, anotar de forma preventiva en el registro que se ha iniciado este procedimiento judicial, por si pudiera surgir algún problema. Y al final de este procedimiento, pues, el juez graduará su grado de incapacidad y designará un tutor, un jurador, en función de la limitación que tenga su madre. Pues, Cristian, Diego, si les parece, yo me voy a permitir la licencia de que el equipo pueda dar el teléfono, tanto de Diego, psicólogo, como de Cristian, abogado a este joven Alexander, que ha acudido desesperado, porque no sabe qué puertas tocar, por lo menos para darle una guía, asesorarle qué pasos tiene que seguir, qué puertas tiene que tocar, para que por lo menos no se sienta solo, no se siente indefenso y pueda ayudar a su madre, que es su único objetivo. Si les parece, le pasamos el teléfono a Alexander. Por supuesto. Gracias, Cristian. Gracias, Diego. Y gracias por estar con nosotros. Un abrazo a tu madre. ¿Dónde está ella ahora mismo? Por lo último que sé, está don Telde, otra vez con sus problemas. Por lo último que sé. Esta mañana a las dos y pico, la una. Y ante todo, agradecerles que se hayan comunicado conmigo para contarles la realidad de la situación que estamos viviendo y agradecerles a todo el equipo por haberme traído aquí y agradecer a todo el mundo, tanto vecinos como familiares indirectos que han estado ayudando y muchísimas gracias a todos, incluso en la búsqueda de mi madre que me ha ayudado mucha gente. Muchísimas gracias. Hay que llegar ahora hasta el final, conseguir ese objetivo y es que se incapacite a tu madre para que esté lo mejor atendida posible. Mucha fuerza y mucho ánimo. Alexander, estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Continuamos, dejamos este caso a un lado porque tenemos que hablarles de...